Compra el torredecho Compra el torredecho Tienes que tu alma en el piso de amor Quienes hacer algo por cambiarlo Oye, 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 esto es la lucha Yo libéralo Que me pruebas en libertad Compra si va y por Compra si va y por No más, la��면, eso es la lucha Compra si va y por Compra si va y por No más, la 1964 Clark, la commencé No más, la princesa Tienes que tu alma en el piso de amor Intenta hacer algo por cambiarlo Hoy, 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 no tanto tanto liberarlo Que me fudo en libertad No me ayúden, no me ayúden No me ayúden, no me ayúden ¿Qué te lo he dicho? No me ayúden, no me ayúden No me ayúden, no me ayúden ¿Qué te lo he dicho? Gracias por ver el video.